Este es el pueblo frentista, que está presente otra vez, levantando su estandarte, la bandera de otorguez. Los estudiantes presentes, con bronco nombro a fiestas, trabajadores presentes, por la victoria final. Defender nuestro derecho a la vivienda, por salud, por cultura y libertad, por trabajo, por salario y amnistía, formaremos el gobierno popular. La la y la la y la, los campesinos presentes, presentes, con bronco nombro a fiestas, con bronco nombro, desocupados presentes, presentes, por la victoria final. Compañeros, frenta puntas adelante, militantes de la causa popular, solidario debe ser nuestro camino, en el pino del pueblo es avanzar. La la y la la y la, el frente amplio, presente, presente, hombro con hombra, quieta, hombro con hombro, su militar, que presente, presente, viva la patria, bien, la, el frente amplio, presente, hombro con hombra, quieta, hombro con hombro, con su militar, que presente, presente, ¡Viva la patria oriental! ¡Viva la patria oriental! ¡Viva la patria oriental! Ya se siente, el pueblo está presente Con el frente, el pueblo está presente Ya se siente, el pueblo está presente Con el frente, el pueblo está presente Ya se siente, el pueblo está presente Con el frente, el pueblo está presente ¡Viva la patria oriental!